Chaka Records Quiero verte reír y quiero hacerte feliz Con estas melodías que te doy Quiero conocerte más a fondo Y poder entender tu corazón Pat, 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 panique Entre nous tu resteras sur un point de vue philosophique Pat, 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 panique Si la nature le veut on se reviendra très vite Pat, fleur, pat, malheur Essaye de comprendre ce qui passe entre ton cœur et mon cœur Pat, fleur, pat, malheur Étono, 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 étono Si yo sé que tengo poco tiempo de conocerte Que no me queda el tiempo suficiente para verte Toma esta canción como amuleto de la suerte Y pide los deseos que tú quieras muy fuerte Por eso te canto esta canción Para sembrar una semilla en tu corazón Por eso te canto esta canción No importa donde estemos, seguirá vivo el amor Te quiero, en serio Ni la distancia ni el tiempo cambiar este amor Flechados por misterio La flecha que me tocó a mí fue de fascinación Tu brazo junto al mío Y una mirada traviesa Unidos en la vida, tu y yo Por la fuerza de la naturaleza Quiero verte reír, quiero verte soñar, quiero verte realizar los sueños que tengas Quiero hacerte feliz, nunca aburrirme de ti Hacerte mía, quiero verte reír y quiero hacerte feliz Con estas melodías que te doy Quiero verte reír, quiero hacerte feliz, nunca aburrirme de ti Quiero verte reír, quiero verte reír y quiero hacerte feliz Con estas melodías que te doy Con estas melodías que te doy Quiero conocerte más a fondo y poder entender tu corazón Concha, 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 pini, wini, gana, porque, porque se me fue Miri, viki, fera, falta, 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 la que me hace pero sé que pronto la veré Te doy